Como haber estado conviviendo con un enemigo en tu casa. Claro, porque al final muchas veces uno comparte gente. A mí, esta persona a la cual yo me querellé, que fue el ex socio, era amigo de los cinco años de mi ex marido, compañero de curso del mismo colegio que nosotros tenemos a nuestros hijos, amigo de la familia, yo vivía en los matrimonios, bautizos, o sea, éramos muy amigos, o sea, era familia, padrino uno de mi hijo. O sea, tú decís, ¿cómo yo involucro a un ser humano de ese nivel moral y ético? 14 años en mi familia, diciéndole, mi amor, este es tu padrino, confía en él. Cuando al final siento que no solamente se aprovecharon, sino que me persiguieron. ¿Cómo te persiguieron? Me persiguieron, me mandaron receptores judiciales, carabineros a mi casa, me quitaron el auto en el supermercado. Un día yo salgo a mi casa con mi guagua a comprar y veo una camioneta blanca, que justo parta estacionada y justo parte cuando yo salgo a mi casa. Llego al supermercado, que queda súper cerca a mi casa, me estaciono, estoy con mi guagua comprando la que tenía como cuatro meses. Yo la había llegado sola porque justo ese día estaba sin nana y la había llevado en esas típicas sillitas. Y me llaman por teléfono, me dicen que son de esta empresa Global Soluciones Financieras S.A., a cual pertenece a los socios de mi ex marido, y que van a requisar mi auto, que están con carabinero y que por favor entreguen el auto. ¿Por qué ese auto suponía que estaba en nombre de la empresa? Claro, se suponía, mis autos eran de esa empresa, o sea, eran convenio con esa empresa, que obviamente era del Junta, compadre, amigo. Bueno, el punto es que yo me asusté, imagínate, igual que te quiten el auto en el estacionamiento con carabinero. Pero después me enteré que eso no era legal, que no podían irte a quitar el auto a un estacionamiento, que ahí había una falla legal. Pero bueno, y como yo no soy entendida, pero al final, ¿sabéis que en el fondo yo siento que ellos vieron mi vulnerabilidad? Vieron que ya no tenía marido, que mi papá se había muerto, que yo no era la hija de un gran empresario que me iba a cubrir, no tenía pega, entonces era un blanco ultra fácil. Y además, obviamente, que ellos como que sintieron que yo jamás iba a hacer esto público, porque al hacerlo público involucro a mi ex marido, tengo que contar un montón de cosas, que al final también, no es que te manchen la imagen, pero te ven como vulnerable, te exponen, y tener que exponer este tipo de situaciones yo nunca lo había hecho en mi vida. ¿Por qué decidiste contarlo? Por justicia, pues yo creo que a un pedófilo tú lo combates hablando. ¿Y en este caso? Un engaño tú lo combates hablando. ¿Tú estabas en un proceso judicial en este momento? Yo estuve en un proceso judicial, una querella contra ellos por estafa, ahí dice abuso firma en blanco. ¿Específicamente qué significa el abuso? Y la verdad que me da lo mismo, ellos me han mandado a decir como sus abogados, que se van a querellar por escuridio de calumnia, que lo hagan. O sea, tú comprenderás que yo no voy... Yo ya no estoy peleando las propiedades que me quitaron, los activos que me quitaron. Y aquí un tema de valores, de que me sentí atropellada en lo más hondo de mi ser, ya no un tema de plata, que se lleven mi plata, que se lleven el trabajo de 30 años, me da lo mismo, que les sirva. Pero yo no voy a permitir que ellos abusen de mí, yo no me voy a quedar callada que estos dos empresarios abusaron de mí. O sea, yo no me voy a quedar callada. Porque eso es lo que ellos querían. Ellos querían que yo me quedara calladita, incluso me preguntaban, ponte tú por gente en común si iban a ganar a los niños de colegio. Ellos poco menos que querían así, sacarme del círculo social. Y sorry, ellos podrán pertenecer a un círculo social de mucho dinero. Pero yo he trabajado toda la vida para el pueblo chileno. Y estoy segura, segura que la opinión pública va a ser sus propias conjeturas. Oye, cuando tú armas de firma en blanco, explícanos eso, porque mucha gente no entiende. Es que eso no puedo hablarlo, Martín, porque es un proceso judicial, que yo ya hablé con la fiscal, ya me he entristado dos veces, yo aquí llevo dos años en este tema, pero... ¿Esto se puede borrar mucho, Bancha? No sé cuánto, mira, que dure lo que dure. Yo estoy súper tranquila y a mí esto no me genera odio. Eso te quiero preguntar. Para mí es una pega aparte. Escúchame, porque la relación con Claudio te preguntan, con tu ex marido, ¿hoy es sana? Sí, dice, cada vez irá mejorando. Han pasado cosas dolorosas. ¿Se puede dejar de querer? Y esto es una pregunta que a mí me sorprendió tu respuesta. ¿Se puede dejar de querer? Y tú dices, sí, se puede. Nunca me había pasado separarme de alguien teniendo hijos, que es algo que te une para siempre. Pero lo elegí a él por algo. Hoy soy muy feliz con mis niños. Te lo pregunto directamente, tú... No sé si la palabra es perdonar, porque yo no sé los detalles más personales con la relación con tu ex. Pero tú sientes que... ¿Sí? ¿Perdonar, lo perdonaste a él o él te... Si tenías que hay algo que perdonarle, ¿se lo perdonaste? Mira, yo lo perdoné a él. Yo no quiero guardar rencor con el padre de mis hijos. Ahora, no te digo que es una relación sana. No. ¿Por qué no? No, porque ha sido difícil, porque... No es sana, no es una relación sana, lamentablemente. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? Una buena comunicación, guiarnos bien, como amigos. Por los niños, en realidad. Yo quiero que los niños vean papás sanos, que se hablan, que se comunican, que están al tanto de cualquier cosa que les pase a ellos, y no dos personas que no se hablan. Yo, por mi lado, yo he podido hacer todo lo que... Ya no puedo hacer más para poder llegar a una mejor relación, pero para llegar a una buena relación se necesitan dos personas. Ahora ya eso... Ojalá, yo pienso, el tiempo lo irá a sanar, pero también... ¿Pero tú estás con disposición a que se sane? Ultra disposición. Siempre la he tenido. A pesar de todo lo que pasó, yo tenía una disposición para tener una buena relación con el padre de mis hijos, porque yo viví dos papás que se llevaban mal, y no es sano. A la larga, tal vez ahora, yo no voy a ver los daños que tienen mis niños ahora, pero en el futuro... O sea, yo tengo amigas que realmente los han visto en la pre-adolescencia. Y eso es lo que tengo miedo. Yo ahora los veo sanos. Te puedo decir, no, son sanos, están alegres. Pero yo no sé qué es lo que va a pasar más adelante. Yo no sé cómo... Yo estoy tratando de hacer lo mejor posible, ¿cachai? Estoy tratando de trabajar con alegría, estoy tratando de criar con alegría, estoy tratando de salir adelante de este proceso judicial sin involucrarme con odio, porque ya la verdad incluso ya no quiero sentir ni odio contra esta gente que tanto daño nos hizo. Tú estás hablando de un tema, y yo creo que se puede extrapolar a muchas cosas que viven hoy día muchas personas. A ver, separaciones primero. Hay más matrimonios separados que matrimonios hoy día casados en nuestro país. ¿Cómo se puede tener una buena relación con el ex? En mi caso es difícil. En mi caso fue difícil porque lo mío fue por infidelidad de mi parte. La gente lo sabe. Entonces, al principio viene el odio. Tiene que pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Después tú le deseas, porque hay que ser sincero, tú le deseas lo... Porque claro, porque hay personas que tú dices, lo primero, cuando hay una separación que es distinta a la de pancha, es por ejemplo, el hombre te dice, ya, primero le corto la parte económica, pero cuando uno es autovalente en ese sentido, es independiente económicamente, no te afecta. No te afecta. No te afecta. Pero ¿en qué te afecta? En los niños. Entonces, los niños inconscientemente son el... Sufren. El regadero. Van para allá, van para acá, van para allá, van para acá. Y cuando son chicos, a la larga, eso les afecta muchísimo, aunque tú los trates con psicólogo y todo. En el fondo siempre queda algo. Ahora, yo creo que el tiempo cura todo. Uno, al final, uno quiere llevar una buena relación, porque los hijos tienen que tener un padre, tienen que tener relación con el padre y también con la madre, pero eso cuesta. Y eso solamente uno lo logra con el tiempo. Tú dijiste algo... Es que lo que pasa también, Martín, que en este caso, yo siento que a Claudio lo que más le dolió es que yo haya hecho pública esta situación. Ya. Porque también lo expuse a él y también esta gente se ha dedicado a hablar muchas cosas, pero era la única forma. O sea, yo si pongo una querella por estafa, es de conocimiento público. Entonces, no... ¿Y ese era el enredo? Y yo sentía que en eso ellos también se estaban afirmando. ¿En qué? ¿Cómo? Porque expone al marido. Entonces, yo hice todo, todo lo que tengo que hacer para no darle en el gusto a estos superempresarios que se llevaron el trabajo mío de 20 años, sabiendo que yo no tenía ni pítulos ni flautas. ¿Tú perdiste todo tu trabajo de 20 años? O sea, perdí una casa recién hecha, auto y... Y bueno, y mi nombre financiero. O sea, yo no me podía quedar callada. O sea, yo siento que si me quedaba callada era aceptar un abuso. ¿Me entendí? Y yo lo hablé en su momento con él y él aceptó, pero también unas cosas al dicho lecho, verse expuesto... Es difícil, sobre todo para una persona que nunca lo ha estado.